¡Suscríbete al canal! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Paseando en el auto cuentan con la canción Los autos contemos con Perrito y Hermanita Tocando el claxon una y otra vez ¡Cuenta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Perrito y Hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto cuentan con la canción Los autos contemos con Perrito y Hermanita Tocando el claxon una y otra vez ¡Cuenta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un rompecabezas con Perrito y Hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh, sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con Perrito y Hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh, sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Unen las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con Hermanita y Perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Nuestra fiesta tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de Perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¡Cierto! ¡Es el azul! Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Hermanita tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas Como las bananas Arcoiris con coloridad y versión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encanta A la playa iremos A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa En la playa En la playa El sombrero que trae El sol te protegerá El sol te protegerá Del agua salí frío tendrás Toma una toalla para ti A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Con miedo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy ¡Vamos todos! A la playa iremos hoy ¡Es un sueño! A la playa iremos hoy A la playa iremos hoy En el agua salpicaré Comiendo helado Un, dos, tres Perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí En la playa En la playa Laven, laven el auto ya El auto hay que detallar Laven ya mucho lodo Hay, lodo hay, lodo hay La cubeta hay que llenar Laven, laven, laven Laven, laven el auto ya No se olviden detallar, 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 detallar Cuanto lodo quiten ya Laven, 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 laven el auto ya Limpio está hip, hip, hurra, hip, hurra, hip, hurra, es genial Pero los hermanitos sucios están Laven, laven, laven El baño Baño, baño a bañar Perrita date un baño ya Baño ya, baño ya Todo el lodo hay que detallar En el baño Baño, baño a bañar Hermanita báñate Talla todo muy bien No olvides salpiciar Date un baño Baño, baño, a bañar, en el baño salpicar Baño, baño, a bañar, tallar y salpicar Todos están limpios ya, limpios ya, limpios ya Divertido fue lavar y salpicar Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves Recoge esos libros, es fácil limpiar y reír Perrito vino a recoger los libros en el estante Hay que poner un desordenado Monito, desordenado Recoge esos crayones, es fácil limpiar y reír Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves Recoge esas piezas, es fácil limpiar y reír Perrito vino a recoger los libros en el estante Hay que poner un desordenado Monito, desordenado Recoge esos ositos, es fácil limpiar y reír Jijiji, limpiar es de mucha diversión Lo guardamos todo con una canción Tus libros, crayones y ositos también Ya limpio y ordenado se ve, ¡qué bien! Monito, ordenado Monito, ordenado Monito, monito y perrito Lo han hecho muy bien Ahora a comer Sobre ellos vamos a aprender De los animales aprender ¡Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Qué bien tuvimos hoy! Diversión En el zoológico Los animales conocimos Elefantes y leones son ¡Óyelos! Bocas, bebés y ovejas ¡Más quiero aprender! ¿Quién le hace así? ¡Brow, roar, roar! ¿Quién le hace así? ¡El león ruge! ¿Quién le hace así? ¡Stomp, stomp, stomp! ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones son ¡Óyelos! Bocas, bebés y ovejas ¡Más quiero aprender! Bocas, bebés y ovejas ¡Más quiero aprender! Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los sonidos de cada animal Hay que repasar Los vamos a imitar Hay que repasar Los vamos a imitar ¿Qué día tuvimos hoy? Diversión En el zoológico Los animales Conocimos Elefantes y leones son ¡Óyelos! Bocas, bebés y ovejas ¡Todo en el zoológico!